Me llamo Rubén Francés, soy investigador estabilizado del Sistema Nacional de Salud y dirijo el grupo de inmunobiología hepática y digestiva en el Hospital General Universitario de Alicante dentro del Instituto Isavial Fisavio. Lo que hemos hecho ha sido utilizar una cepa de infidobacteria para reducir la inflamación intestinal y la inflamación hepática en dos modelos experimentales. Es una cepa que nos ha proporcionado el grupo de ecofisiología bacteriana del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC en Valencia. La cepa lo que está haciendo en realidad es restaurar de forma natural el equilibrio inmunológico que podemos encontrar en una situación de una persona sana o de un animal sano en este caso. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido administrar esta cepa a los animales con el daño inducido bien intestinal o bien hepático, comprobar que los niveles inflamatorios sistémicos de estos animales se reducen significativamente, es decir, que tiene un efecto positivo en su enfermedad, en la progresión de su enfermedad. Y actualmente tenemos que hacer estudios que corroboren la seguridad de la cepa, estudios de seguridad renal, seguridad hepática, que van a ser favorables, puesto que se trata de una cepa que tenemos de forma natural en nuestra microbiota. No es nada extraño. Y a continuación empezar a diseñar estudios para ver cómo se puede administrar o cómo se puede validar en pacientes su uso. Se trataría, o la conclusión de estos experimentos es que nosotros podríamos recuperar la homeostasis, el equilibrio inmunológico en todas aquellas patologías crónicas que tienen un componente inflamatorio y que podrían beneficiarse de la administración de esta cepa. En concreto, pues podría tratarse de enfermedades inflamatorias hepáticas, como por ejemplo la sepatitis, la enfermedad hepática alcohólica y también la enfermedad hepática no relacionada con el alcohol, como por ejemplo el hígado graso, la esteatosis o la esteatohepatitis, que son muy prevalentes. Y en el caso de la enfermedad intestinal, enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. La idea es obtener un suplemento que de forma natural ayude a restaurar la respuesta inmunológica que los pacientes tienen exacerbada como consecuencia de su progresión inflamatoria. Actualmente hemos hecho el depósito de solicitud de patente y a partir de este momento sería interesante poder incorporar al proyecto pues empresas en el ámbito sanitario o veterinario que pudieran estar o que estén especializadas en probióticos y en nutracéuticos y que pudieran estar interesadas en la producción o en la comercialización de esta cepa. Gracias. 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 Gracias.